Así lo ha dispuesto el bloque justicialista, nosotros ya lo expresamos en la sesión anterior y lo volvemos a hacer ahora, en donde lo que hemos, no es cierto, acordado es una donación voluntaria de parte de nuestro sueldo a modo de aporte para esta pandemia. Mire, allá ya tabla, nosotros sabemos que por ahí en épocas de elecciones aparecen los apasionamientos y aparecen también algunas personas que quieren figurar un poco más porque hay veces que no se tiene un trabajo territorial tan importante para justificar los lugares o las integraciones en las listas, entonces por ahí se apelan a cuestiones que a la gente en definitiva no le interesan o no le son importantes. En ese sentido, nosotros vamos a tener una única línea de trabajo que es, en este caso, cumpliendo con la función que tenemos como legisladores y después también cumpliendo con la gente, estando a la par, tratando, no es cierto, de resolver los problemas que tienen. Así que ese es el trabajo que vamos a llevar adelante.